Oye, oye, grábanos, grábanos, grábanos... Descende la pantalla, la elusión comienza... R-MTV es por tu destino... ¡Vamos Papito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De nueve! ¡Arriba ahí ¡Dale! 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 ¡Aguora! ¡Aguora! ¡Fuera buena compadre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Han amonetado al arquero! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos arqueros! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Gracias. 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 ¡Ajá! 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 ¿Qué cobrar? ¡Ajá! ¡Ajá! Escende la pantalla, la emoción comienza RMTVSport, tu destino deportivo Desde la cancha hasta la caja ¿Dani? ¿Qué pasó eso? ¡Dani! ¡No, mamá! Oye Dani, Dani, dame interlame, voy a vomitar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡La mano a los profes! ¡La mano a los profesores! ¡Los weón no se equivocó! ¡Bajámonos! ¡Ah! ¡Qué broma! ¡Ay, hermano! Guay, porque... Igual a los de la Cácerca. ¡Vamos! 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 ¡No hay alguna cosa! ¡Ahora estaba viable! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yo no lo llamo! ¡Vamos! ¡Baja! 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 ¡Baje! ¡Amiga, acá arriba! ¡Baja! 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 ¡Baja, arriba! ¡Baja, arriba! ¡Baja! ¡Aplausos! ¡Baja! ¡Gracias! 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 ¡Mamate! 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 ¡Ya, trae, 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 trae! ¡No estás malas! ¡No te ocurra muy bien! ¡No te Technologies! ¡Icidoカ! ¡Ale ons malas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!